La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Capítulo 42 Por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no comprendía Oye te ruego y hablaré Te preguntaré y tú me enseñarás De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos te ven Por tanto Me aborrezco y me arrepiento en polvo Y ceniza Vengan conmigo a capítulo 38 Porque Job está respondiendo a Dios Y Dios comenzó a hablar en el capítulo 38 Versículo 1 Entonces respondió Ustedes conocen la historia del libro de Job Hubo una disputa entre Dios y el diablo acerca de Job Así comienza el drama El diablo se metió de intruso por allá en un concilio en el cielo A representar la tierra Y allá Dios aprovechó y le dijo Tú has considerado mi servo Job Tú que siempre vienes aquí a acusar Que no hay otro como él en toda la tierra Hombre temeroso Así, así, así Pío Y el diablo dice Me da pena que Dios se esté engañado Lo que pasa es que Si tú hicieras el trabajo que yo hago Tú no hablaras tan bien de los hombres Porque Así cualquiera sirve Si tú lo tienes como un niño mimado Le da todo Lo tienes con camello por ahí que se joroba y joroba Montón de camellos Montón de ovejas Muchos hijos Prosperidades Muchos amigos Gran sabiduría El hombre va prestigioso en el oriente Así cualquiera Amelo Entrégamelo Cuando Dios le tensa bien las cuerdas de la guitarra Es porque va a salir sonido que va a glorificar su nombre Aleluya Dios no afina el violín y la guitarra y aprieta Para que luego salga algo desafinado Cuando él aprieta Sonido de alabanza Va a salir Y dice Dios Como yo siempre gano en el jueguito de estos días de res Que tengo con el diablo Porque yo soy soberano Y no puedo ser vencido de los malos Y este acusador Un día le voy a callar la boca Porque le doy, le doy, le doy, le doy Si un día Si encontró defecto a Job Un día le voy a mostrar a mi hijo A ver lo que dice ¿Sabe qué dijo el diablo de Jesús? Este es el santo de Dios Jesús Nazareno Sabemos quién tú eres Ah que le encuentre defecto al santo Apocalipsis dice que 12 dice que el acusador fue echado afuera Pero en aquel tiempo todavía estaba adentro Y estaba acusando a Job Y el problema del drama de Job Era que no sabían Si los amigos de Job hubieran sabido De parte de quien Dios estaba Y hubieran sabido la controversia Que tenía Dios con el diablo No le hubieran soltado la lengua Que hubieran dicho como Hombre ahora me cacho Pero como no sabían Por eso es importante Antes de hablar de Dios Conocer a Dios Por eso antes de abrir la boca A defender a Dios O a argumentar acerca de Dios O a porferir palabras Cerca de Él Debiéramos de pensar ¿Cuál es el camino de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? No es suficiente conocer Las letras de la palabra Sino el espíritu de la palabra No es suficiente conocer Las letras de la palabra Sino al autor de las palabras La Biblia no fue escrita Para hablar y dar información Acerca de Dios Sino para conocer a Dios Y el propósito de Dios Que pena que muchos en la iglesia Están como los atenienses Adorando a un Dios desconocido Porque no lo conocen Dios está enseñando a la iglesia A observar Y a no guiarse por los impulsos Ni por las palabras Ni por la apariencia Ni por las circunstancias Ni por lo que se oye Porque Job había oído Muchas palabras Dice yo te oía De oídas De oídas Yo estaba cansado de oír Me dieron discurso de ti Que me asaturaron Y yo también hablé Hasta el cansancio Los hombres hablan Hasta que Dios habla Cuando Dios entró en el drama Todo el mundo se cayó la boca Véanlo 38 capítulos Los hombres hablando Y en dos capítulos Se cayó a todo el mundo La iglesia está perdida Cuando la iglesia No conoce el propósito Usted puede estar correcto Doctrinalmente Correcto en sinceridad Correcto en todo Si usted no conoce El propósito Si usted no conoce Lo que Dios quería hacer Si usted no conoce A Dios Su persona A él En su corazón En su esencia Usted va a estar perdido Totalmente Va a divagar Como Israel Que no se No busco caminos Sino obras Y dice que Este pueblo divaga La palabra divaga En el original Da tras pies Dice que Como el borracho Con el efecto De la cidre Del vino Dice andan tropezando Porque buscaron a Dios En las obras En los acontecimientos No buscaron a Dios En el propósito En los caminos En su persona En su corazón Y así sucede En nuestras vidas Constantemente Hay trato de Dios Hay forma de Dios Hay llanza de Dios Hay enseñanza de Dios Y Dios nos está hablando Y no podemos entender Y lo importante de Dios Que cuando hace eso Generalmente guarda silencio Y ahí nos desesperamos Eso le pasó a Job Job comenzó muy bien Le dieron la nota Viene el primero Pasó esto Un desastre Y perdí de todos los bienes Y Jehová Jehová fue que me los dio Y Jehová me los quitó Sé el nombre De Jehová bendito Vinieron otra vez Todo vino de él Dice con todo eso Job no maldijo Le quitó la salud Y bendijo La mujer Cuestionó a su Dios Y el diablo Le puso palabra A la mujer de Job Todavía tú retienes Tu integridad Maldice Ese Dios que no funciona Bótalo ya Cámbialo Y Job dice Tú has hablado Como una cualquiera Como cualquiera Que no conoce a Dios Como cualquiera Que ve a Dios Simplemente como un Oveon Que lo llaman En caso de emergencia Un individuo Que solamente Me tiene que bendecir Como hacen Las ciudades Con los dioses patronales Cada Dios Cada país Antes tenía su Dios Y era el protector Y cuando había Un desastre natural Decían Parece que Dios No funcionó Está irado Hay que sacrificarle más Y así vean a Dios Como alguien Que me tiene que bendecir Y muchos tienen Esa relación con Dios De negocio Me tiene que bendecir Me tiene que hacer Eso le pasó a Israel Y así pensaba La mujer de Job Pero Job Al principio No se dejó provocar Por nada de eso Estaba el hombre 100% en victoria Hasta que comenzó A escuchar discursos Hay dos cosas Que llevaron a Job A donde lo llevaron Al delirio A la desviación En espíritu No en palabras Posiblemente Y fue Cuando aumentó El dolor Cuando aumentó La aflicción Número Número uno Diga cuando Aumentó la aflicción Número dos Cuando se extendió El silencio De Dios Porque cuando hay Sufrimiento Y hay pruebas Y Dios no habla Ahí viene el cuestionamiento Estará enojado Dejó de tener misericordia Se olvidó De su pacto ¿Qué hice Que nos agradó Tanto? Y el Señor Y cuando 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 él viene Dice Oye Yo no pensaba Que tú pensabas Tan mal De mí Israel dijo Nos sacó De Egipto Para matarnos En el desierto No había sepulcro En Egipto Allá Allá Por lo menos A uno Lo entierra Decentemente Y le ponen Un sarcófago Y ataca Una pirámide Aquí lo meten Debajo de esa tierra Y se lo comen A uno Los alacranes En este desierto ¿Por qué no nos dejó En Egipto Allá había tumbas Y buenas Y allá Por lo menos Te llevan Los egipcios Llevaban a todos Los enseres Los bienes A la persona Se lo ponían Aladito De la tumba Aquí en el desierto Lo tengo que dejar Todo Juzgaron mal Al santo De Israel ¿Por qué? ¿Por qué lo juzgaron mal? Porque no entendían Lo que él estaba haciendo En el desierto No entendían Si hubieran entendido A Dios No hubieran tropezado Si me hubiera oído Mi pueblo Los hubiese librado Y en un momento Hubiera destruido Sus enemigos O si tuvieran Tal corazón Que me entendieran Dice Dios No es suficiente Conocer a Dios Hay que entenderlo En todos sus caminos La mayoría De los problemas La mayoría De esos De esos momentos De esos vacíos De esas lagunas Que vivimos De esas incomunicaciones Es porque no conocemos A Dios Si por lo menos Pensáramos Pero si Dios No cambia Él es el mismo Ayer Hoy por los siglos Ya con ese principio Yo me guío Si el hombre Si Si el Señor Ha hablado Tantos años Y de muchas veces Ya han pasado Y han pasado Simplemente Tres años De prueba Que guarda silencio Que me hace pensar A mí Que me olvidó Que ya no me quiere Que ya cambió Que se enojó Que está muy ocupado En otros asuntos Por allá Si yo entendiera Si yo entendiera Que mi Dios No cambia Y que Él no se enoja Para siempre Y que Él en la noche Está enojado Y por la mañana Amanece contento Porque Él es tardo Para la ira Si conociera Yo a mi Dios No anduviera Con esos Esas Esas Inseguridades Y esos Esos Oscilaciones Y esos Juicios Contra Él Dios Se le dijo A Israel Si no fuera Porque yo no cambio Ya te hubiera Destruido Gracias Señor Porque tú no cambias Ay Él no cambia Si yo creyera Esto La mayoría De las pruebas Y las cosas Que en esta vida Que yo no entiendo Las entendiera Y no tuviera Que hablar Tanto Tantos discursos Y tantas reacciones Y tantas depresiones Y tantos comentarios Acerca de Dios Si cuando usted Tenga una prueba Aprenda Y diga Señor ¿Cuál es tu propósito? Yo sé que tú no cambias Veo un cambio raro En el trato tuyo En la guianza Y la verdad Que no entiendo ¿Para dónde me llevas? ¿Qué quieres alcanzar? Revela A tu siervo No quiero hablar Como Job Ni como sus amigos No quiero nublar El consejo Con palabras En sabiduría ¿Qué fue lo primero Que Dios le dijo A Job Cuando apareció Hay Hay muchas cosas Que aprendemos Acá Lo primero Que Dios le dice A Job Y dice ¿Quién es el varón? Que está por ahí Oscureciendo el consejo Con palabras Sin sabiduría Yo quiero Dos veces Mi hermano Aprendamos algunas cosas Aquí que Dios me enseñó Se vengan conmigo El capítulo 38 De Job Entonces Respondió Jehová Job Desde un torbellino Y dijo ¿Quién es este Que oscurece el consejo Con palabras Sin sabiduría? Ahora Ciñe como varón Tus lomos Y yo te preguntaré Y tú me contestarás La palabra hebrea Que se usa ahí La palabra hebrea Que se usa Ahí Como varón Describe A un hombre Con fortaleza Que acepta el reto El desafío Es como cuando Dos Se están retando Yo estaba retando a Job Le está diciendo a Job Ok Ciñe Te manda la palabra Apriétate Apriétate el cinturón Los pantalones Bien apretados Y ven Ven Mete mano Como dicen por ahí Tú que hablaste tanto Y te quejaste tanto Y me cuestionaste tanto Y hablaste tantas cosas Con esa boca Ven 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 Ciñete ahora Ciñete 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 ahora Ven Dice ahora Tú hablaste mucho Ahora tú te vas a callar Y yo voy a preguntar Porque yo te he hecho Un montón de preguntas Job se cansó Haciendo preguntas Es más Le preguntó a Dios ¿Por qué nací? ¿Por qué nací? ¿Por qué vine a este mundo? Hasta eso lo cuestionó Acerca de su nacimiento ¿Por qué me trajiste Al mundo a sufrir? Y dice Dice Dios Espérate ahora Ahora yo voy a preguntar Siéntate tú Que yo voy a preguntar Ahora yo no puedo leer A ustedes dos capítulos Pero lo primero Que Dios le dice Dice a dice Dice ¿Dónde estabas tú Cuando yo echaba Los cimientos de la tierra? Dímelo si puedes Cuando todas las estrellas De la alba Glorificaban mi nombre Aquel día Yo ponía las bases De la tierra ¿Dónde tú estabas? Mi pequeño Job Y comenzó a hablar De ahí De todas Las costumbres De los animales Que el águila Que es el leviatán Y ahí le habla Del búfalo Y le habla Del avestruz Como deja los huevos Y yo le pregunté A Dios Señor Pero tú la mayoría De la cosa Lo que hablaste De Job Fue de la naturaleza Y de todo Eso no tenía Nada que ver Con el diálogo Dice Dios Que no Yo lo que le quise Decir a Job Este A mi querido Job Yo le quise decir A Job Mira Mira quién soy yo Tú hablaste Como que tú me conoces Ahora yo te voy a preguntar Si tú me conoces Porque si tú me conoces Tú vas a conocer Mis obras Tú vas a conocer Todo Es más Hay un momento Ahí que le habla Job Como si Job Se creyera Un Dios Tú te crees Tú y esto y esto Yo porque no tengo El tiempo De dedicarme Pero le habla Como que tú Estás hablando Como tú Hablas Como tú Fueras Dios Entonces dice Dios Quién fue Que hizo las pléyades Y habla del espacio Y de las pléyades Habla de las constelaciones Y habla del mar Y de los animales Del mar Y de todas esas Perfecciones De la naturaleza Y todo ese misterio De los animales Que lo vemos ahora Lo vemos ahora Ahí en los documentales De televisión Todas las cosas De los animales Mira los animales Mira todas las leyes Mira Mira si yo abandonado Mi naturaleza Mira, mira, mira ¿Acaso? ¿Acaso no sigue El avestruo poniendo Sus huevos Y dejándolos ahí En el sol Y le dice Para ustedes El avestruo está Abandonando los huevos Y parece que no Tiene sabiduría Y así me tratan a mí Como que yo soy alguien Que pongo un huevo Y lo dejo ahí Para que tú no se lo coma Por favor Job El avestruo No se ha extinguido Porque deja los huevos En el sol Tú no entiendes Que lo deje en el sol Porque hay algo Que le ayuda Con el sol Para incubar Y que muchas veces Le sirve de comida A sus pequeños Hay muchas cosas Que tú no entiendes Job Y si tú las veas A simple vista Vas a decir Oye pero Esto está mal hecho Esto no funciona Es como el borracho cubano Que le daban cocotazo En la cabeza Y dijo ¿Por qué Dios No me hizo un ojo En la espalda? Para yo mirar Que me golpea Pero Dios es perfecto Y aunque usted vea Las cosas Como las vea Y usted no entienda Nada Lo hizo Dios Y si lo hizo Dios Está bien hecho En gran manera Amén Hay cosas Hay cosas Que hace Dios Que a nuestros ojos Parecen injustas Pero yo quiero decirte Que justicia No es un concepto Justicia No es una definición Justicia De Dios Lo que determina Que algo es justo No es una definición Es lo que Dios haga Si Dios lo hizo justo Aunque no lo entendamos Y dice Job Oh si yo fuera como él Yo iría allá Y hablaría como uno igual Y dice Dios Yo voy a bajar entonces Y bajó Amén Y bajó Si yo fuera como él Altercaría con él Y yo iría allá Y me quejaría Y dice Dios Ok yo voy a bajar Y bajó para Job Y bajó en Jesucristo También Y se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y se hizo Y comió Y bebió Y tuvo sed Y se hizo semejante A sus hermanos Para ser fiel Pontífice Y poder compadecerse Y Job dijo Oh si yo tuviera Un árbitro Que se metiera Entre él y yo Para que yo lo pueda entender Ya tenemos un mediador Oh Ahora podemos entender A Dios Porque hay alguien Que vino a revelarnoslo El compañero de su diestra Desde la eternidad Aleluya Amén Oh gloria a Dios Amén Y él le comenzó Hablando desde el principio Para decir Job Allá las estrellas Alababan cuando yo creaba Y celebraban Todo lo que yo hacía Y hoy también Siguen celebrando Porque los cielos Cuentan la gloria de Dios Yo le puse límite al mar Yo Yo le di mandamiento A todos los animales Y yo fui A que le di a ellos Esa intuición Para todas las cosas Yo hice todo eso Todo ser humano Depende de mí Si yo le quito el aliento Dejan de ser Ellos esperan en mí Yo nunca los he abandonado ¿Cómo te voy a abandonar A ti Job? Si tú eres mi amigo Si tú eres mi amigo Entonces Miren ustedes ¿Por qué le habló En un torbellino? Vengan conmigo Busquen el capítulo Capítulo 26 Versículo 1 Entiendan Respondió Job Y dijo ¿En qué ayudaste Al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado Al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste Al que no tiene ciencia? ¿En qué plenitud De inteligencia Has dado a conocer? ¿A quién has anunciado Palabras? Oye cuántas preguntas Por eso yo le digo Dame ahora Yo voy a responder Yo voy a preguntar Ahora Dice ¿Y de quién es El espíritu Que de ti procede? Las sombras tiemblan En lo profundo Los mares En cuanto Dice Y cuanto en ellos Mora El Seol está descubierto Delante de él Y el Abadón No tiene cobertura Él extiende el norte Sobre el vacío Y cuelga la tierra Sobre nada Dice Ata las aguas Y en sus nubes Y las nubes No rompen Debajo de ellas Él encubre La faz De su trono Y sobre él Extiende su nube Puso límite A la superficie De las aguas Hasta el fin De la luz Y las tinieblas Son un lenguaje profundo Las columnas Del cielo Tiemblan Y se espantan A su reprensión Él agita el mar Con su poder Y con su entendimiento Y era la arrogancia Suya Su espíritu Adornó los cielos Y su mano Creó la serpiente Tortuosa He aquí Estas cosas Son Solo Los bordes De sus caminos Y cuán leve Es el susurro Que hemos oído De él Pero dice Pero el trueno De su poder Quien lo puede Comprender Oye este hombre Ahí habla misterios Profundo Hasta habla de la ley De la gravitación Dice que el aire Tiene Que el peso El aire tiene peso No hace relativamente Mucho que el hombre Supo que el aire El aire tenía peso Que era un cuerpo Y Yahweh lo sabía Y él dice Cuán leve es el susurro Que conocemos Déjame Déjame decir Ustedes saben Lo que es un susurro El diccionario dice Que susurro Es un ruido suave Que resulta De hablar suave Y quedo Mi amor Mi amor Yo quiero decirte Que yo te amo Ella oye Siempre ese susurro Mío A veces Con trompeta Y a veces Queda mente Si esta Si esta gente Lo que vean Escuchado Era un susurrito Dios es bueno Dios no cambia En Dios no hay Sombra de variedad Él es un Dios De pacto Y nunca muda Lo que ha salido De su boca Él no aflige Para siempre El gusto Él levanta A los que caen Y tiene misericordia Eso era un susurro Eso era lo que Job había oído De él Un susurrito También define El diccionario En cuanto a la naturaleza Ruido suave Que hacen algunas cosas Ejemplo El agua Y el viento ¿Han visto Las olas del mar? Yo con la boca No lo puedo No lo puedo emitir El sonido Suave A veces Cuando viene El viento Y le da Y le da Los hablas Y se mueven Y producen Esa música Pero cuando viene El huracán Y dice Y dice Y pregunta Job Si eso Que conocemos Es el susurrito De él Dice Dice Pregunta A él Pero el trueno De su poder ¿Quién lo comprenderá? Y dice Job Y cuando Dios apareció Viene un torbellino Si tú con el susurrito Hablaba así Déjame darte el torbellino Déjame darte el ruido Del torbellino Y cuando vino Dios con el torbellino O dijo Antes preguntaba mucho Ahora yo prefiero Que tú hables Ahora me callo ¿Ustedes entienden Por qué es bueno Dejar que hable Dios? Ay Señor Perdóname Y perdona Tu pueblo Somos tan ligeros Para hablar mucho Si te dejáramos Hablar Si escucháramos El susurro Por lo menos El susurro Porque el trueno De tu poder Ay quien lo puede ver Señor Ay cuando el Señor Manda un trueno De su poder Un ruido De eso Dice el libro De Apocalipsis Que su voz Es como el ruido De muchas aguas Habla Jehová Y quien lo profetiza Calla Jehová Moisés Habla con él Y no nosotros Ay le tenemos miedo A su trueno Pero Dios sabe Como habla Porque cuando vio A Elías Desanimado Diciendo Yo no soy mejor Que mis padres Mejor la muerte Que la vida Han dejado A los profetas Se han ido En pos de bajar Y solamente Quedo yo Ahí vino El susurro Suave El silbo Apacible Y dice Y vino un terremoto Y Jehová No estaba ahí Y vino un fuego Y Jehová No estaba ahí Y vino un temblor Y Jehová No estaba ahí Después vino Un silbo Apacible Estaba Dios Porque cuando alguien Está deprimido Jehová No viene Con torre lleno Cuando un hombre Está humillado Delante de Dios Dios no viene Con torre lleno Pero cuando un hombre Comienza a cuestionar A Dios Y comienza a decir Yo soy justo Que yo no he pecado Que yo era ojos Para el ciego Y era pierna Para el cojo Y yo era la ayuda Del huérfano Y de la viuda Y yo era Dice Dios Espérate un momentito Tú parece que No me has oído a mí Tú te has pasado ahí Meses hablando Y quejándote Que la prueba Que nadie sufre Como yo Como yo Y cuestionándome Me sacaste al desierto A matarme Y que eso es injusto Que como es posible No y algunos Hasta acudimos A hablar de la paternidad De Dios Si es padre Porque me abandono Si es padre Dios padre Dios no puede tratarme así Eso no puede venir de Dios Porque Dios jamás Le hace eso A sus hijos Parece que te crees En Estados Unidos Que los padres No disciplinan El mismo libro de Job Dice que al hijo que ama Dios disciplina Porque la disciplina No es venganza de Dios La disciplina de Dios Es terapéutica Es para corregirte Madurarte Y cumplir el propósito En tu vida Para la postre Hacerte bien A los niños No le gusta la disciplina Pero los maduros Dicen Señor Como Job Hablaba como trueno Jehová le contestó Como relampa Como torreguino Pero como Elías estaba Suave Humillado Al corazón contrito Y humillado El Señor no lo pisa Él sabe como Él sabe cuando levantar la voz Él sabe como habla Y de que manera habla Dice He oído solamente el susurro Que será cuando Es el trueno De tu poder Lo vas Lo vas a ver un día Y apareció dos veces Desde el torre Y como habló Dios Como habló Dios Ahora Vamos a ver La reacción de Job Capítulo 7 Ya lo tiene Muy bien Todo este capítulo Este capítulo entero Job se queja Y cuestiona Y se lamenta Y yo no lo quiero leer Completo porque no No quiero dedicar Tiempo a eso Pero miren ustedes Lo que dice Versículo 11 Por tanto No refrenaré Mi boca Hablaré en la angustia De mi espíritu Y me quejaré Con la amargura De mi alma Aquí dice él No refrenaré Mi boca Y allá cuando Dios Se le habló Cuando sonó el trueno Dijo Me callo Y me callo Por eso que por ahí Dice Que no es sabio Altercar con el Todopoderoso Porque a nadie Que ha altercado Con él Le ha ido bien ¿Por qué luchar Con el soberano? Si al final Tiene la razón Todo el tiempo Hay que conocer A Jehová El que lo conoce Le va bien El que lo entiende Le va mejor Vamos a escuchar La primera vez Que Dios terminó De hablar Dios terminó En el 39 Y Job Comienza a hablar En el 40 Porque Dios Se lo dejó hablar Parece que Dios Se fue y volvió Porque dice Y volvió De otra vez Un torbellino Lo dejó hablar A ver Si la primera ida Porque Dios habla De cierto De cierto Te digo Dos veces Una vez Habló Dios Y dos veces He oído esto Que en Dios Este el poder De una vez Y la otra vez De cierto De cierto Te digo Y ahí Lo dijo una vez Y apareció una segunda vez Ahora La primera vez Cuando Dios termina Le dice Dice 40 Y además Respondió Jehová A Job Y dijo Es sabiduría Contender Con el omnipotente El que disputa Con Dios Responda A esto Le está diciendo ¿Quién que estaba Discutiendo con Dios? Job Respóndeme a esto Entonces Respondió Job A Jehová Y dijo He aquí Que yo soy vil Ahorita dijo Que no era impío Parece que el trueno Hace que uno Cambie de opinión El trueno Como que hace Vamos a cambiar De opinión El susurro Como que Dice He aquí Que yo soy vil Que te responderé Mi mano Pongo sobre mi boca Ese fue aquel Que dijo No le voy a dar Freno a esta lengua Me voy a quejar Con la angustia De mi alma Y él me tiene que oír Es bueno Estar allá arriba Que venga Que venga aquí Y se vuelva Hombre Para que vea Él vino y se hizo Hombre Y mostró Que siendo hombre También fue Dios Aleluya Porque Por 33 años Siendo hombre Fue Dios Y vivió la vida De un hombre En un cuerpo humano Por 33 años Y sufrió Todo lo que Dios dijo ahí Fue varón de dolores Experimentado En quebranto Y cuando fue A la cruz No abrió Su boca No abrió Su boca No abrió Su boca No se quejó En la amargura De su alma Todo lo contrario La Biblia dice Que menospreció La vergüenza Y por el gozo Que tenía Delante de él Por eso Menospreció La vergüenza Y en vez de maldecir Bendecía a los enemigos Y encomendaba Su alma Al fiel creador Eso fue Dios Cuando se hizo hombre No se quejó Todo lo contrario Dijo En el rollo del libro Está escrito de mí Hacer tu voluntad Todo Dios me agrada Aleluya Cuando Dios Se hizo hombre Dijo Pasa de mí Esta copa Pero no se haga Como yo quiero El dolor Y el sufrimiento Mi alma Está angustiada Esta noche Hasta la muerte Ha llegado la hora Donde el mismo infierno Se va a levantar Contra el hijo del hombre Y los hombres Se van a levantar Contra el Cristo de Dios Y lo 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 Así anunció Días Días Antes de entrar a Jerusalén Pero dice la palabra Ahora ha llegado la hora Del hijo del hombre Que voy a hacer Le voy a decir Padre líbrame Dice no Pongo mis ojos Hace Jerusalén Hace el propósito Mientras Job decía Yo doy rinda suelta A mis quejas Cuantos saben Que las quejas Es una murmuración Contra Dios Si no lo sabía Ahora lo sabes Quejarse es murmurar A Dios Porque Dios Es el responsable De tu vida Y desde que creíste Te dijo Yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Yo te capitanearé Más allá de la muerte Y ahora tú estás diciendo Que él te está guiando mal Con esas quejas El varón Que nubla el consejo Con palabras Sin sabiduría Que responda A esto que yo hablé Y le dio Un tiempocito Para que Job responda Y mire El trueno del poder Hizo que Job Cambiara de opinión Acerca de él Y aquí yo soy Bill Que te responderé Cambió también De decisión Y de conducta Antes decía Le voy a dar No le voy a dar Frenma a esta lengua Ahora dice Mi mano Pongo sobre mi boca Una vez hablé Más No responderé Aún dos veces Más no volveré a hablar Total Volvió a hablar Pero Por lo menos La última vez Que habló Habló bien Habló en el orden Habló entendiendo A Dios Pongo mano En mi boca Terrible mensaje Estoy temblando Aquí Vaya Ya cuando Dios Le habla La otra vez Y mire Como cuando Dios Termina Porque apareció Otra vez En el torbellino Y le habló Con el trueno De su poder La segunda vez Y Job respondió 42 1 Respondió Job a Jehová Y dijo Yo conozco Que todo lo puedes Que fue lo primero Que reconoció Primeramente Allá reconoció Yo soy vil Tú eres justo Yo hablé mucho Ahora me callo Decidí hablar Y si Esta carta Era la amargura Que había dentro de mí Pero ahora Me pongo la mano En la boca Y me callo La segunda vez Habló de Dios Yo conozco Que todo lo puedes Cuantos creen Que Dios Todo lo puede Gloria a Dios Y que no hay Pensamiento Que se esconda De ti Primeramente Reconoció La onipotencia De Dios Diga conmigo La onipotencia Cuantos saben Que Dios Es onipotente Que todo lo puede Segundo Reconoce Y que no hay Pensamiento Que se esconda De ti La onisciencia Diga Onisciencia Cuantos saben Que Dios Solo sabe Todo Donde esta Mi Dios Los impíos Me están diciendo Donde esta Tu Dios Que no ha venido A ayudarte Mírate Enfermo Mírate En pobreza Mírate En el estado Y algunos Andan por ahí Como los Como los Siervos De Job Diciéndote Que si tu Estas así Es porque Algo esta Malo En tu vida Y otros Te dicen Porque tu No has Creído A la Prosperidad Y cuantas Cosas Te dicen Por ahí Los Palabreros Pero el Espíritu Al Espíritu Tu tienes Que decir Yo no hablo Nada Que me Hable Dios Yo quiero Yo tengo Que saber Por que Dios Se esta Permitiendo Esto en mi Vida Si Job Hubiera Estado hoy Se hubiera Pasado Reprendiendo Demonios Y a veces Nos pasamos Reprendiendo Demonios Y no estamos Pensando Acaso Puede El diablo Vencer A un Impotente Acaso Pasa Algo En la Tierra Que Jehová No lo Sabe O no Hacer Todo lo Que quiere En el Cielo Y en la Tierra Pero a veces Pensamos Que estamos Sufriendo Y Dios No lo Sabe Miren El 3 Dice Quien es El Oigan Oigan A Job Ya repitiendo Las palabras De Dios Quien es El que Oscurece El consejo Sin entendimiento Por tanto Yo hablaba Lo que no Entendía Cosas Demasiado Maravillosas Para mi Que yo No comprendí Hace un rato Cuando sonó El trueno Dios Le dijo Quien es El varón Que se cree Tan sabio Que con Opiniones Necias Esta Oscureciendo El consejo Ahora es El mismo Job Que se aplica A la píldora Y el mismo Dice Quien es El varón Antes vivía Acusando A Dios Y cuestionando A Dios Ahora me Cuestiono Yo No debí De callarme Yo Quien es Que no lo sabe Todo Yo Quien es Que no lo entiende Todo Yo Quien es El que habla Sin sabiduría Yo Y en vez De acusarlo A el Debería Callarme Yo Porque el Siempre Justo Santo Y bueno Y yo Soy Bill Bienaventurado El hombre Que le llegue A la iluminación Del Espíritu Santo Para reconocer Lo que Dios Se le quiere Enseñar Y Job Lo entendió No importa Cuanto Tu tardes En entender El propósito De Dios Lo importante Es que lo entiendas Y cuando lo entiendas Va a salir Alabanza De tu boca Para Dios En vez de quejas Y amargura Porque Dios Es bueno Y para siempre Su misericordia Su ley Es perfecta Sus caminos Verdaderos Sus preceptos Y sus juicios Son para siempre No hay corrupción En Él No hay engaño En mi roca Decía Moisés En el cántico De Moisés ¿Por qué no decirlo Antes del Vía Cruces Y no después Bienaventurado Del hombre Que lo dice Antes Hay cosas Demasiadas Maravillosas Y esas cosas Son el propósito Si Job Hubiera entendido Que había una Controversia Contra el diablo Y que Dios Lo estaba usando Para callarle La boca al diablo Oigan Yo le voy a hacer Una pregunta El diablo Dijo Que si a Job Le apretaban El asunto Las cosas Iban a cambiar Y cambiaron El diablo Sabe que cuando Aumenta el fuego Aumenta las quejas Aumentan las preguntas Aumentan los cuestionamientos Pero los que saben Que Dios Nunca llega Tarde Tampoco Llama enfermo Para ausentarse Él no manda Él no manda Un telegrama A excusarse Porque está Enfermo Que no puede Venir Él siempre Llega Nunca Llega Tarde Y espéralo Que él va A llegar Luya Si Job Hubiera Reconocido Que él Iba a llegar Y que iba A aclararlo Todo A su debido Tiempo Él no tiene Que explicarlo Todo Pero él Tiene misericordia Y él Desciende Y deja Oír su voz Porque él Sabe Que somos Polvo Y no se Olvida Que somos Polvo Por eso El salmista Siempre decía Acuérdate Que yo soy Un hombre Nadie Puede Soportar Tu ira Yo soy Como una De las Vigilias De la Noye Yo soy Como 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 el Tamo Que arrebata El viento Yo soy Como uno De los Pensamientos Que se Va Pero tú Eres eterno La actitud Con la cual Tratamos Con Dios Es muy Importante Dios Humilla Toda Soberbia Abate Por el Polvo Toda Petulancia Y da Gracia A los Humildes Amén Aleluya Escuchen Ahora El 4 Oye Te ruego Y hablaré Eso es como Diciendo Como Abraham Cuando estaba Intercediendo Por el Sober No se enoje Mi señor Pero Una petición Más Dice 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 Ahora te oigo Porque estás Hablando Muy bien Has cambiado De tono Estás Entendiendo La verdad Que el Cántico De ahora Suena Mejor Háblame Siervo ¿Qué Tienes Que decir Y dice Job Oye Te ruego Y hablaré Te preguntaré Y tú Me enseñarás Ese Ese vocabulario Era diferente Él hizo muchas preguntas Para que Dios Se la contestara Antes Pero la actitud Era diferente El hecho No es Hacer preguntas Hacele todas las Que quieras Dios es maestro También es padre Él no es un Despoca Te dice Como es Muchos padres Hágalo Porque yo le dije Yo soy autoridad Usted se calla Cállese Hágalo Y ya Punto Aprende a obedecer Dios nunca dice así Él es padre Él no quiere Que tú te sientas Oprimido En la relación Pero hay que venir Con una buena actitud Entendiendo Que Él es justo Santo Bueno Todopoderoso Él es un Dios De propósito Él es responsable Tus obras Son hechas En fidelidad Hijo dice Ahora yo voy A preguntar Y voy a aprender De ti Que eres Vanso Y humilde De corazón Esa es otra actitud Totalmente Diferente Cuantos saben Que el trono De su poder Cambia la voz Cambia la actitud Cambia el corazón Cambia las circunstancias Por eso Dios dijo Ay Si esto es el Susurro leve Que será Cuando venga El trono De su poder Aleluya Mire Mire lo grande Que aprendió Job Aquí viene Lo grande Tú me enseñarás Mire lo grande Mire lo que aprendió Job La gran revelación Cuantos aquí Aman la revelación Mire le he predicado Por tanto tiempo Este sermón Ahora aprenda La revelación La revelación Que Job Un hombre que habló Hasta del peso Del viento Y habló De la ley De la gravitación Y habló De un montón De misterios Mire lo que aprendió De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos Te ve Una cosa Es oír A Dios Y otra cosa Es ver A Dios Amén Hay muchos Que han oído De Dios Y acerca De Dios Pero cuantos Han visto A Dios Quien ha oído Nuestro anuncio Un montón Ahora sobre Quien se ha manifestado El brazo De Jehová Es otra cosa Ese de oídas Es como una referencia Ah yo lo conozco Por referencia Como se llama La hermana Mirta Por referencia Me han hablado De ella Como se llama Dios Me han hablado De él Y dice Ahora mis ojos Te ve Yo hablaba Y hablaba Lo que había oído Desde pequeño Mi papá me enseñó Los patriarcas Nos hablaron Y hablaba de ti Y hablaba de ti Pero ahora te estoy viendo Ahora yo sé Quien tú eres Dios Pídele a Dios Que se manifieste En su vida Hermanos No es suficiente La unción Hay que entender Aunque la vela dice Que la unción No se hace entender Pero ahora La unción Es el Espíritu Santo Yo estoy hablando De la unción Que la gente Lo que gusta Es la manifestación Mejor dicho Una manifestación Y saltan Y brincan Y patalean Y no entienden A Dios Perdóneme Ustedes saben Que aquí brincamos Y saltamos Y celebramos Y yo no estoy en contra De eso Y me gusta la unción Que venga Que venga Yo la quiero Pero yo quiero La unción Entendiendo a Dios Yo no quiero Tener un corazón Ardiendo Y la mente Sin entendimiento Yo quiero conocer A mi Dios Para eso me salvó Para que le conozca Y le ame Por toda la eternidad Aleluya Yo quiero entender El propósito De mi vocación De mi llamamiento Yo quiero estar firme En la elección Y la vocación Yo quiero saber Por donde camino Yo no quiero Pasarme a la vida entera Cantando coritos Saltando Brincando Celebrando Sin entender Yo quiero que mi gozo Sea con entendimiento Que mi alabanza Sea con entendimiento Que mi culto Sea racional Y cuando digo Racional Estamos de razón En la mente Razón En el espíritu De oídas Ahora mis ojos Te ven Por eso es bueno Decirle a Dios Ven Manifiestate a mi Pero como 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 José Unillo La vida termina Diciendo Que Dios Son corajos Primera dice José arrepintió Dice se arrepintió Se aborreció Que eso significa Se arrepintió Reconoció Se vistió De polvo y ceniza Y cuando Dios Se lo vio humillado Dejó el torbellino Y vino con el silbo Y le dice a los amigos Deja un matito Ustedes creen Que ustedes se van a escapar Porque Pégale Dios Pégale 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 Hay personas Que cuando Dios Cuando hay una prueba En una persona Un pastor O alguien Que estoy en contradicción Con él Ay Eso está enfermo Hay que Pégale Pégale Porque aprende Pégale Y dice Dios Yo no solamente Golpeo a los pastores Un día me volveré A las ovejas Una contra la otra ¿Por qué están peleando? Así dice el libro Ezequiel Me volveré A ovejas Contra ovejas Que están por ahí Con supleitos Y mientras estaban ahí Contentos Porque Dios Mira el torbellino Pégale Dios Hay pa Que entiende Tanto que le hablamos Y no entendió Y ahora No va a entender Y dice Joven Acá los tres Tú que eres El mayor Más viejo Me pide el perdón Me dice Porque él Oscubreció El consejo Pero ustedes Lo nublaron Lo eclipsaron Y el problema A mí Verá con él No con ustedes Ustedes Vinieron aquí A consolar Y lo que Se convirtieron Fue en acusadores Y la acusación Es el espíritu Del diablo Ustedes se unieron El diablo Los usó a ustedes Para acusar Aunque hablaban Muchas cosas Lindas de mí Consolar No es acusar Consolar No es condenar La palabra Consolación Aún la palabra Exhortación Que usa el Nuevo Testamento De los profetas Significa Consolación Dios no acusa Dios resta ahora Amén Dios no acusa Dios perdona Dios exhorta Dios amonesta Dios disciplina Pero para la postra Ser bien Él no quiebra La caña cascada Él no apaga Él es Dios Entonces fue Él le dijo Traigan sacrificios Vayan Pídanle perdón A Job Me imagino Aquel de lado Si Job Se echó ceniza Que se echaron Esos tres Yo me imagino Eso se llama La fiesta De las cenizas Todo el mundo Job Metió a ceniza Hasta lo último Y los otros tres Lleguen a ceniza Y nosotros diciendo Parece que por ahí Pasó Dios Porque yo estaba Muy altivos Dando discursos Y ahora están Humillados Cuando saben Por donde Dios Pasa deja Humillación Y quebrantamiento Y restauración Del corazón Aleluya Él endereza Mientras los pasos Le pidieron perdón A Job Job oró por ellos Y porque Él oró por ellos Señor Los perdonó Y la Biblia Dice Y el postrer Estado de Job Fue mejor Que el primero Si usted Yo no tengo tiempo Pero Dios Le multiplicó Los camellos Mira hermanos Le hace el capítulo Uno La misma cantidad Yo porque no tengo El tiempo La misma cantidad Yo vi ese dato En el escrito El doble Le dio Porque Dios No aflige Innecesalmente Cuando Él aflige Para bendecir Amén Él da siempre El doble La Biblia Habla de la doble Restauración Doble Restauración Isaías 40 Doble pagaste Por tu pecado De acuerdo a la ley Doble restauración Para ti Dios es un Dios De restauración Levántate Dale un aplauso Señor bien fuerte Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza